La semana triste terminó con tambores, flores y un grito dolorosamente sonoro. Gracias a Dios mi familia está bien, pero somos un pueblo y nos unimos a la causa. Desde el año pasado que dijeron que lo estaban arreglando y nomás no hicieron nada. ¡Esto no se vale porque esto no cuesta a ellos, no cuesta una vida! Y con esto, no, no, esto no es para eso, esto no va a resolver ni a resucitar a los hermanos y a todos los que cayeron. ¡Mariel Alberto Bautista Sánchez! ¡Justista! ¡Limer del Águila Pineda! ¡Justista! ¡Miguel Ángel Vázquez Castellanos! ¡Justicia! ¡Cristian López Santiago! ¡Justicia! ¡No fue el accidente! ¡No fue el accidente! ¡Santos Reyes Pérez! ¡Justicia! ¡Ebronisto Lucas Santiago! ¡Justicia! Buenas noches, el grito de dolor y también de mucha indignación. La protesta en memoria de quienes perdieron la vida en la increíble tragedia del metro que se vino abajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!